Nuestra intención era reunir a un montón de profesionales que ya existen trabajando en España desde hace muchos años para empezar a compartir el conocimiento entre todos nosotros. Isidro, gracias y te toca. Vamos a ir directo a lo que vamos a hacer, que es el Mate Painting. Lo que he hecho rápido es crear una pintura que imite perfectamente o bastante cercana a una realidad que no tenemos accesible. Ya sea porque es imposible, ya sea porque hay dinero para llegar o para reconstruir. La primera proyección que hubo, que fue de las hermanos Lumière, había un tío que se llama Mellier. Este tío era un mago, empezó a hacer películas y haciendo todo tipo de grupos. Norman Dawn conoció esta técnica. Se fue a Estados Unidos y estaba trabajando de fotógrafo cuando, haciendo una fotografía que le habían pedido de un edificio, había un poste de teléfono horroroso delante que tenía que retocarlo luego en el negativo y intentan limpiarlo y demás. Un amigo le dijo que porque no colocaba un cristal delante, estaba como un árbol y ese árbol taparía el poste. Y así lo hizo. Fue el primero que utilizó un Mate Painting como los conocemos ahora. Robaba con un bastidor, un cristal y reconstruía parte de la imagen. Esta técnica, que parece muy tosca y demás, se ha estado utilizando durante años y años y años. Os voy a enseñar un Mate Painting, este es de invasor. El director nos pide que, por favor, continuemos la ciudad por detrás de aquello. Vamos a hacerlo tridimensionalmente porque el plano no es fijo. Es una grúa con libertad. El colocarlo en un entorno tridimensional nos permite que haya una profundidad. El artista tiene que tener una base sólida de iluminación, de conocimiento de iluminación, de color, por supuesto, de composición. ¿Por qué no de historia del arte? Historia del arte, de historia del cine y del Mate Painting, eso como hemos dicho. Y también tiene que tener una base técnica. Por supuesto, tiene que tener bastante conocimiento de informática, altísimos conocimientos de Photoshop. Es su herramienta, es su pincel. ¡Suscríbete al canal!